¿Cuál es el valor de un museo durante la cuarentena? Frente a la pregunta de cuál es el valor de un museo durante la cuarentena, es difícil en este contexto definir un único valor. Para mí está ligado al trabajo museográfico, de investigación curatorial, al trabajo educativo, a la labor con las artistas y los artistas, con el cuidado de las obras y el impacto que puede tener y que tiene en la comunidad. Esa es la responsabilidad que asumimos al formar parte de una herencia o legado cultural. Difundirla y compartirlas con nosotros es central, con o sin pandemia. A mí modo de ver, esto es como algo central. Ahora, quizás el valor que se destaca es que cada museo tiene una fisicalidad, que al visitarla la hacemos cuerpo. Podemos ver sus colecciones o los trabajos de los artistas, que serían como el ADN que les da vida, que nos provee la impresión, que procesamos cada uno con nuestras propias experiencias materiales e identitarias y que lo ubica y lo sitúe en un escenario que no estoy tan segura que ocurra en las redes, esté vivo, este ser cuerpo del museo. Con respecto a cómo se rediseña, ahí yo creo que habría que pensar en estas condiciones inestables y cambiantes, y para ellos es importante plantear algo que esté vinculado a situaciones y escenarios posibles y no inabordables. Creo que la conversación es algo importante. Acordamos con nuestros equipos de forma afectiva y efectiva, esa organización para seguir realizando nuestro trabajo en tiempo de cuarentena. Y para mí es importante no desconectarse emocionalmente de esto. Creo que hay que estar también atento a esas formas inciertas en los modos de vida que nos propone la cuarentena, porque por un lado producen mucha angustia y desajustan, pero también son momentos que descolonizan nuestros hábitos cotidianos y dejan espacio para estar en familia, pensar con otros, conocer nuestros límites y posibilidades. Y es en este horizonte donde también se ven resignificadas las formas de ver o de reimaginar los museos. Lo importante es mantener esa utopía, esa posible descolonización que tenemos de la mirada en momentos de crisis. Y finalmente, digamos, otra pregunta por ahí sería cómo serán esos museos del futuro, o cómo los imaginamos. Y el museo es siempre el mismo, digamos, porque esa identidad de sus colecciones ya lo perfila en cierto modo. El Ciguri es un museo de arte argentino. Lo que cambia es la performatividad del mismo en diversos contextos. Ese desdoblamiento virtual del museo, este museo del post en el que vivimos y que consumimos en cuarentena, crea otras identificaciones subjetivas del museo. Y me pregunto entonces si hay un museo post-post, digamos. Mi impresión es que si bien esas ofertas de virtualización y digitalización de las colecciones de museos va a diversificarse, espero eso realmente, simultáneamente reaparece el museo físico y habrá que pensar cuidadosamente esas adaptaciones a la normalización de la circulación en espacios públicos y esta nueva experiencia. Pero creo que de algún modo el museo es siempre un espacio de encuentro y con mayor o menor distancia entre nosotros y en su performance se adapta y se reinventa. Y aunque vayamos codo a codo, pienso que no hay que, esto es una cita casi de Rolnick, que no hay que atropellar el tiempo propio de la imaginación creadora y hay que descolonizar de alguna manera o desanestesiar la mirada propia que tenemos de los museos. Gracias por ver el video.